Hola soy Sombrax y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo gameplay de... la piedra que todo lo puede vamos a empezar con esto, vamos a hacer una build así medio tanque con algo de... vamos a ver después del nerf... ya están probando todas las opciones que ya sabéis todos los partes los podéis ver en... en mi canal vamos, vamos venga siguiente, vamos Zonkui quita caña bueno como vamos de tanque debería subirme la primera, osea la tercera habilidad, bueno, debería subirme la primera vamos para afuera bueno en esta había un cambio, referente a la mantícora venga chavales, iros venga chavales, iros que... corre como una piedra bueno, vamos a ver si la lío ahora pillando en... en área para ultimate para ultimate bueno nada vamos a ver un poquito más de vida ahhh me quedo sin... uuuh uuuh ahhh me quedo sin mana que le tengo la última de ahí venga vamos a ver... eh magical... eh... mira por las botas estaba pensando aquí en comprar se quiere decir no problem jajaja bueno parece ser que así gráficamente esta bastante no se, me da desentí como si lo hubieran cambiado lo mismo es una percepción óptica nada mas Bueno, vamos a ver Isis, tienes Stoney A1 y podemos entrar fácil. Venga, vamos para allá. ¿Dónde están mis compañeros? ¡Vamos compañeros! ¡Corre! Me he salvado por los pelos de Geth. Están cayendo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! Cuidado, cuidado compadres. ¡Lol! Esto es lo que han puesto. Han cambiado la manticora por esto. ¡No! 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 Que me están calentando mucho. ¡Joder hermano! ¡Corre! 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 ¡Pero este escudo no... No sé! No sé, no se ve la vida. No sé, ahora no me lo voy a poder poner yo. ¿Mismo? ¡Oh! Un aliado así, eh. No sé. No sé. Tengo el escudo, debe ser que ya no sale como antes, salía la barra azul, no sé. A ver, en aliado sí, en uno mismo no. ¡Vamos! 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 Toma. Os lo tiro. ¡Ah! Me han stuneado. Ahí tenía que haber protegido a Isis. Pero bueno, me cifca demasiado, tal vez. Es que, aunque parezca una piedra, pero como le ha nerfeado bastante la vida, que ya no puede ir tan a saco como antes. De todos modos, bueno, a ver, me ha reventado Arachne, o sea, que era normal. Estoy perdiendo mucha resistencia física, que serán los siguientes ítems que vaya a tener. Vale. 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 Me sale de aquí. Vale. Me estoy esperando porque si hubiera tirado la ultimate ahí es para gastarla. Ahí si. Buen ahí chavales, buen ahí. ¿Qué tal coño? Dejad a mi colega. ¡Vamos! ¡Retreat! ¡Ah, la han metido dentro! ¡Joder! Mola enganchada ahí el aracné. Un enemigo ha sido salvado. Lo siento. Vamos para allá. Bueno, después de que termine el bulwark vamos a ir a por algo de resistencia física. O mixta. O mixta. Un enemigo ha sido salvo. ¿Qué pasa? Mira, está el vulcán. Nuestro deber como tanques es ponernos delante y recibir las leches enemigas a la vez que soporteamos y ayudamos a nuestros amigos. Nos ponemos delante para que él no reciba daño y yo el que esté mientras haciendo daño detrás de nuestra. Siempre hay que intentar eso, que ellos no reciban daño y tiran nuestras habilidades para ayudarles. Ahora nos ponemos delante para que no le meta los básicos. Esa es la idea, nosotros aguantamos mucho más, entonces lo importante es que nuestros DPS no mueren en combate. Fisical... Vamos a hacernos... En general hay una manada. Este es mythical mark para hacer daño por segundo. No. 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 Me da la sensación de que era otra arena. Este campeón la han pegado. Vamos. . A este hoy se le engancha. Me tiré velocidad. Me voy. Pues parece ser que ahora, si te lo tiras a tu mismo, no te incrementa la vida. pero por lo menos no sale visualmente vale tenemos eso, ya lo podemos seguir tienen stuns vamos, nosotros podemos bueno ahí bien pues muy bien, espero que os haya gustado este gameplay con Geb en arenas y bueno, nos vemos en el próximo video, un saludo, hasta luego y bueno